Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy quiero comentarles sobre un artículo que encontré en el sitio del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y es este artículo que están viendo aquí en pantalla. Recuerden que todos los videos que hacemos están en la plataforma disponible, en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. El artículo en sí trata sobre tres errores que se cometieron a la hora de desarrollar el protocolo TCPIP. O sea, el protocolo en el cual está basado el Internet moderno, el Internet que conocemos en el día de hoy. Este protocolo es el que se encarga de especificar y además de llevar a cabo todo el proceso de comunicación entre los dispositivos que están conectados a Internet. Y este señor que está aquí es uno de los co-creadores de este protocolo. Se llama BingSurf. Y este señor comenta sobre tres errores que se cometieron durante el desarrollo de este protocolo que se desarrolló en 1973. Vamos a estar comentando sobre estos tres errores que yo lo llamaría detalles. Tres detalles que se obviaron. El primero dice que, dice este señor, pensé que 32 bits era suficiente para direcciones de Internet. O sea, direcciones de Internet de 32 bits eran suficientes para suplir todas las necesidades en aquel entonces. Entonces, hay que recordar que era 1973. Dice, y por supuesto, dice este señor, y por supuesto, todo el mundo ríe y dice, tú, idiota, ¿por qué no pensaste en direcciones de 128 bits? La respuesta es que en 1973 las personas hubieran dicho, ¿estás loco? Si crees que 3.5 veces 10 a la 38 direcciones para un experimento, o sea, estás loco si crees que vas a necesitar 3.4 veces 10 a la 38 direcciones de Internet para un experimento para un experimento que quizás no funcione. Así que no fue, así que fue un error. No obstante, creo que en aquel momento no se hubiera podido vender la idea de los 128 bits, dice este señor. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que en aquel momento, 1973, pensar en direcciones de Internet de 128 bits era algo que en aquel momento no era posible. No es que no era posible, sino que no iba a ser necesario. Imaginemos que más o 50 años después, siguen las direcciones IP versión 4, que son las de 32 bits, siguen estando presente y la mayoría, la mayoría aún, la IP versión 6 no tiene una gran acogida o un gran despliegue. No acogida, porque acogida sí puede tener acogida, pero el despliegue de IP versión 6 ha sido un proceso lento y paulatino. Por lo que en este momento, la mayoría de los servicios de Internet usan direcciones de 32 bits, o sea, IP versión 4. Entonces, estoy de acuerdo con este planteamiento, que no era sumamente necesario implementar un protocolo basado en direcciones de 128 bits. El segundo error o detalle, yo lo llamaría detalle, dice que no puso suficiente atención a la seguridad. Vamos a leer y después comentamos al respecto. Dice que antes que llegara la criptografía de llave pública, la distribución de las llaves era un proceso manual y desordenado. Dice este señor, era horrible y no escalaba. Así que no puse mucho énfasis en tratar de implementar lo que es la criptografía en el protocolo TCPIP. Y en el momento en que se implementó el algoritmo RCA, estaba por liberar el protocolo. Estaba por liberar el protocolo, así que no hice mucho énfasis en el tema de la criptografía. Dice que aún no se arrepiente de aquello. Esto me sorprende, ¿no? Dice que aún no se arrepiente de aquello porque los estudiantes graduados, que eran quienes mayormente construían y usaban internet, eran las últimas personas a las cuales confiaría en mantener una disciplina de las llaves. O sea, se está refiriendo al proceso de distribución manual de las llaves. Así que en aquel momento, pero a veces pienso que en aquel momento debí haber puesto más énfasis a lo que es la seguridad. Realmente, yo pienso que este ha sido el mayor detalle que se obvió en internet. Ustedes se imaginan que en el día de hoy existe el protocolo TLC precisamente para tratar de resolver este problema de seguridad. Porque el protocolo TCPIP no implementa la criptografía por defecto. Por lo tanto, toda la información, toda la comunicación que se establece a través de este protocolo se realiza, es información clara, no es información encriptada. Por eso han surgido estos protocolos como el protocolo SSL y TLC, que es la versión moderna de SSL, para mitigar este problema. Pero esto trae aparejado, digamos, pasos adicionales para poder implementar la seguridad. Por ejemplo, tenemos que, en el caso de los servidores web, tenemos que mandar a comprar un servidor de... Un servidor no, un certificado. Security Soccer Layer, sé que existe LessEncris, también puede usar LessEncris. Pero el proceso es que tiene que mandar, ya sea a comprar o a generar a través de LessEncris, un certificado de seguridad. Luego ese certificado de seguridad lo tiene que instalar en tu servidor web. Y luego tienes que configurar tu servidor web para que use ese certificado. Si se hubiera implementado lo que es la criptografía, lo tuviese, se hubiera implementado de forma nativa en el protocolo TCPIP, todo este proceso sería innecesario, no sería necesario. Incluso es probable que no hubiera surgido el protocolo HTTPS, porque no era necesario, suficiente con el protocolo HTTP. Surge el protocolo HTTPS precisamente para resolver este problema de seguridad. Otro protocolo que quizás no hubiera, no se hubiera creado es el de VPN. O sea, el protocolo de VPN, que en realidad la VPN, más bien no hablemos de protocolo, hablemos de tecnología. La tecnología VPN, porque la tecnología VPN usa protocolos existentes como es el protocolo UEDP, UEDP y el protocolo TCPIP, pero implementa además el protocolo TLC, o sea el protocolo de seguridad. Lo que hace es usar los protocolos existentes para garantizar la seguridad y además crear lo que es una virtual private network, o sea una red privada virtual. Y esto es posible hacerlo, bueno, precisamente por toda esta información que va encriptada y se crea una red de área local segura. Si se hubiera implementado la criptografía por defecto en el protocolo TCPIP, tampoco haría falta en las VPN. Entonces, para mí, este es el mayor detalle que subió a la hora de implementar el protocolo TCPIP. Hay que tener en cuenta también que dice que en ese momento estaba por liberarse el protocolo y hubiera, si hubiera necesitado una reimplementación del protocolo. Así que dijo, no, pues vamos a liberar el protocolo, no importa, todo en formato claro y no importa. Ya veremos, hay que ver que también en 1973 no existían todos los riesgos que existen en el día de hoy en cuanto a Internet, a la seguridad de Internet se refiere, en cuanto a seguridad se refiere. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es con esta parte que está aquí. Dice que no hubiera sido factible decirle a las personas que usaban Internet o decirle que mantuviera la disciplina. Era sencillo, era decirle, usted usa las llaves y las distribuye y mantiene. Claro, esto también puede ser que en cuanto a la seguridad, porque si usted distribuye de forma manual las llaves, pues a lo mejor se pierde lo que es como tal la seguridad, porque si usted deja las llaves privadas, las deja al alcance de otros, pues ya no tiene gracia lo que es la seguridad. Y quizás desde este punto de vista, si es un poco, digamos que es un poco no factible. Pero es lo mismo, es lo mismo que el día de hoy. Si usted pone su llave privada, ya sea tanto de SSH, ya sea tanto de un certificado de seguridad, corre el mismo riesgo que si no implementara los protocolos de seguridad existentes. Entonces, yo pienso que esto no. Esto, si usted le decía a las personas, mire, aquí está lo que usted debe seguir para que su sistema sea seguro. Lo mismo que hoy, para que su sistema sea seguro. Si usted quiere que su sistema sea seguro, y además si usted se quiere conectar a Internet, entonces usted debe seguir estos pasos. Y lo iban a cumplir, lo iban a cumplir. Entonces, para mí, esto no es una excusa, ni es una razón suficiente para no implementar el protocolo de criptografía, o sea, la criptografía en el protocolo TSIPP. No obstante, este me parece que sí, porque en aquel momento dice que estaba a punto de salir ya el protocolo. No obstante, hay que agradecerle a este señor que hoy tenemos Internet. No estoy criticando, porque también es muy fácil criticar, pero también hay que agradecerle a este señor, bueno, a este señor y a otras muchas personas que hoy tenemos Internet. Porque hasta el día de hoy ha funcionado muy bien y sigue funcionando bien. Y es en lo que se basa todo el Internet en el día de hoy. Número tres, dice que no le puso especial atención a la implicación de la web. Este detalle para mí no es tan importante, porque no podía prever. La web surge, el protocolo sale aproximadamente en 1973, la web surge en 1989, más de 10 años después. No podía prever cuán importante iba a ser la web o cuán acogida iba a tener la web como tal. Entonces, desde el punto de vista, no me parece que este sea un gran detalle. No, tampoco dice que habla sobre los motores de búsqueda. Y no creo que esto tampoco sea un gran detalle a tener. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.